¡Que pedo chavos! Ya los saludamos aquí Su sensei, su master El mero mero de la tecnología El mandril Rosado Y hoy les voy a hablar ¿De qué? Del cambio de televisión análoga a digital Para que no me los anden choreando Ni me los mareen Y eso sí, para que vayan pensando en tirar Sus cachivaches de tele análoga De esas pichas antenas de conejo Que ya no le van a servir de nada Y le vayan juntando Para comprarse unas tiendas de LEDs o de plasma Así que ahí les va Y esto es El mandril rosado Y por hoy Nadie lo puede remediar Chavos ¡Yeah! ¿Qué pasó chavos? Ya está aquí su master Su sensei Y el mero mero de la tecnología Para que no se me anden espantando El mandril rosado El que les va a decir la neta de la tecnología Y este primer blog Es para decirles la diferencia Entre la señal análoga y digital Que está muy de moda en Tijuana Y ahorita todos están chillando Porque ya les quitaron la tele Así que ahí les va Esto es así La tele análoga se manda por señales más abiertas Son métodos carcianos Que no me van a entender ni madres Mejor se los explico rápido Y en español Hagan de cuenta que es una carretera La tele análoga Una carretera de un solo carril De un solo sentido Donde en cada canal Puedes mandar una sola señal En cambio en la tele digital Hagan de cuenta que es una carretera más ancha Con 4 o 5 carriles Que quiere decir Que puedes mandar más señal Y con mejor calidad Esto es el HD Pero para poderla ver Necesitan o tener tele digital O tener un decodificador Que el gobierno se tiene que mochar con él Mejor váyanlo comprando Y váyanle juntando Porque no creo que les den ni madre Y la última es que si tienen tele por cable Es así por default va digital Así que ni se preocupen Y si si tienen sus teles de bulbos Bueno pues van a seguir funcionando Como sabrán Bueno todos los cambios Tienen sus consecuencias Que en este caso Pues que según el Inegi Solo el 13% de la población Va a poder ver la tele digital Y pues la mayoría Como tienen análogas Pues váyanle buscando Esto fue una idea del presidente De Felipe Calderón Hace como unos pinches ¿Qué? 4 años Cuando dijo que se iba a cambiar a digital Y iba a empezar por Tijuana Que el problema ahorita Es que alguien en Tijuana No volteó a ver el calendario Y no se dio cuenta Que había elecciones El 7 de Julio Eso quería decir Que se quedaron sin tele Antes de las elecciones Por eso es que se fue el frenón Del apagón análogo En este caso Se echó para atrás Pero no estén diciendo Que no va a haber Porque terminando las elecciones Se van a quedar sin tele Así que váyanle buscando Los decodificadores O a ver como le van a hacer Pero se quedarán Sin su entretenimiento Pero también tiene sus ventajas ¿Cuáles son estas ventajas? Va a poder haber Más competencia Lo que se traduce a Mejores contenidos Esperemos Porque con los contenidos Que tenemos ahorita En la tele abierta Bueno Eso de la tempestad Y la madre Bueno Ya está para chillar Pero bueno Esperemos que haya mejores contenidos Y por lo pronto Va a haber dos Cadenas de televisión Que le van a venir A hacer competencia Al duopolio Que era TV Azteca Y Televisa Con eso ¿Qué quiere decir? Mayor competencia Mejores contenidos Más opciones Para ver tele Para los que puedan Y para los que no Pues hay que irle juntando Porque X tele salen en una lana Que esperemos Que bajen de precio Y bueno Para conclusión ¿Quién va a ser el ganón aquí? Pues como bien dicen El que comparte y reparte Pues se queda con La mayor parte Y en este caso ¿Quién va a ser? Pues el gobierno Porque el gobierno Va a seguir administrando El espectro de la señal Y al traducirse a que ahora Ya no va a haber Canal 2 4 5 7 Sino que va a ser El 2 El 2.1 2.2 Así sucesivamente Hasta el 2.5 De ahí brincamos Al 4 Hasta el 4.5 ¿Qué quiere decir? Que va a haber Más señal Y obviamente Pues más muchada Para el gobierno ¿Y qué va a pasar? Con los nuevos Que en este caso Suena por Aisling Exactamente lo mismo Van a tener más canales Para poder transmitir Y la gente Tendrá más opciones Pero eso sí Prepárense Porque después de Tijuana Sigue Matamoros Sigue Monterrey Para este año Para este año Y para el próximo Viene Jalapa Viene el DF Y vienen todos Porque para el 2015 Se acabó la tele análoga Sus pisapapeles O para detener puertas Lo único que va a servir Sus teles De bulbos Que tienen ahí Mejor váyanle juntando Que ya viene el buen fin Así que junten Y en el buen fin Se compran unas teles De plasma Porque ya valió barra Así que Esto fue la cápsula Del Mondril rosado Y Ya saben Peluche en el estuche Papá Y creo que mejor me voy